hace un tiempo atrás creó un vídeo sobre una avispa uno de los parásitos más interesantes en el planeta el cual convierte las cucarachas en zombies para usarlas como hospedajes de sus larvas pero este parasito avispa no es el único animal que utiliza este método para sobrevivir hoy vamos a analizar los cinco parásitos más temibles de la naturaleza te recomiendo discreción pues a continuación veremos imágenes que podrían impactar hasta el más fuerte de estómago en el número 5 tenemos el strepsiptera una de las especies más extrañas en el mundo el macho vuela y tiene enormes ojos pero vive solamente pocas horas y ese tiempo de vida lo gasta buscando una hembra que fecundar por otro lado la hembra que es un parásito sin piernas ni alas ni ojos se introducen otros insectos como moscas abejas o mantis religiosas este parásito hembra se dirige a la cabeza donde abre paso para respirar y emitir al viento las feromonas necesarias para que el macho pueda ubicarla luego de que se emiten las feromonas el parásito hembra obliga al insecto en el que se encuentra a quedarse quieto allí hasta que llegue el macho para que pueda fertilizarla durante unas dos semanas el parásito continúa dentro modificando por completo el comportamiento del insecto y cuando su huésped finalmente tiene sus crías el insecto vomita toda la camada en flores donde probablemente consigan meterse en otro insecto en el número 4 tenemos el cordyceps los cordyceps son una especie de hongos ascomicetes existen más de 400 especies distintas y se integran en insectos y antrópodos este parásito se introduce al organismo de otro ser vivo se alimenta crece y desarrolla llegando hasta incluso sustituir los tejidos del animal por los suyos propios este parásito además de matar a su anfitrión lo controla por completo y lo consigue propagar sus esporas con mayor facilidad y abaracar mayores espacios cuando su tamaño ya es incluso mayor que el insecto en el que se encuentra se descomprime por completo destruyendo con sus tentáculos el cuerpo de su anfitrión y saliendo desde adentro de su cadáver en el número 3 tenemos las trematodas o duelas de pescado las duelas de pescado se hospedan en distintos tipos de animales rara vez en humanos y con mucha frecuencia en peces se caracteriza por cambiar su estado y lograr introducirse en diferentes especies desde moluscos pequeños a peces aves y humanos cuando se hospedan en peces las duelas controlan por completo el comportamiento del pez y lo que nos llama la atención de este parásito es que literalmente provoca el suicidio de su anfitrión cuando el parásito llega a tener un tamaño demasiado grande como para continuar dentro del pez este se hincha y toma un color mucho más llamativo volviendo lo más lento y visible pero luego lo obliga a nadar hasta la superficie donde prácticamente al salir del agua es donde es devorado por otras aves logrando así meterse en el cuerpo de las aves y continuando así el ciclo de su vida en el número 2 tenemos el leucoschloridium es una especie de parásito en forma de larva que se desarrolla por completo dentro de las aves pero antes comienza su proceso introduciéndose en caracoles el parásito al controlar el caracol busca a como de lugar introducirse en el cuerpo de un ave por ello arrastra al caracol a zonas abiertas y con sol algo un caracol por su cuenta jamás haría sino que por el contrario los caracoles buscan la sombra una vez allí el parásito abre literalmente la cabeza del caracol y por allí estira su cuerpo para parecer un gusano o una lombriz y así llamar la atención de las aves que ahora querrán atraparlo cuando logra su cometido y son comidos por estas aves continúan sacando nuevos tentáculos de la cabeza del caracol y ya dentro del ave para continuar así por siempre el mismo fatídico destino y en el número 1 tenemos el clip tapanteles este posiblemente es el más impactante a pesar de que existen varias especies de parásitos avispas como es el caso de la primera especie de hoy esta avispa se caracteriza por atacar orugas las cuales tras ser infectadas con el parásito se vuelven extremadamente violentas y son controladas por completo llegando al punto de no comer o moverse la avispa ataca a la oruga dejando en ella un parásito y luego en su capullo coloca sus huevos lo que ocurre es algo realmente sorprendente la oruga se queda allí mismo para siempre parada junto a los huevos velando por su seguridad y defendiendo los mismos violentamente contra lo que sea si bien el caso es estudiado a fondo aún no se conoce por completo su funcionamiento pero si se sabe que la oruga no recibe ningún tipo de beneficio por último cuando nacen las nuevas avispas de los huevos la oruga muere de hambre y de agotamiento en otras palabras esta avispa parásito convierte a la oruga en un guardaespaldas de sus crías lo que le causa la muerte eventualmente en este vídeo podemos ver lo que sucede cuando otro insecto se aproxima al capullo donde están los huevos que la avispa colocó previamente y la oruga defiende la naturaleza puede llegar a ser muchas veces cruel para muchas especies de animales y como siempre nos deja la pregunta que será de nosotros si estas especies de parásitos terminan por infectarnos déjame tu opinión sobre este tema si te ha gustado el vídeo no olvides compartirlo y darle pulgar arriba si aún no lo has hecho no olvides suscribirte tablo hipnos morfeo